Música Vamos a comenzar con dos preguntas en esta noche. Las preguntas vienen bien para empezar a reflexionar. La primera es la siguiente. ¿Puede el cristianismo ser una maldición en tu vida y en la vida de los que te rodean? Segunda pregunta. ¿Sientes que en ocasiones tu vida da asco? Si a veces lo sientes, es posible que sea cierto. Y hoy vamos a explorar un poco esto, esta emoción del asco o de la repugnancia de una forma un poco peculiar. Antes de empezar, un disclaimer que dicen en inglés, un aviso legal a navegantes. Os propongo una reflexión sincera, siempre sincera, ¿verdad? Pero en ocasiones podemos venir aquí y entrar en modo avión, ¿no? Modo avión, estoy aquí, pasan listas, sí, estoy, pero desconectamos. O podemos escuchar un rato y luego nos ponemos a hacer otra cosa. Déjame que diga algo. Si no estás dispuesto a hacer cambios en tu vida respecto a Dios hoy, levántate ahora mismo y márchate. Por tu bien. Si sientes una presión especial o crees que te vigilan o crees que es de mala educación ahora levantarse y salir del culto, ponte unos auriculares y escucha otra cosa. No me escuches. Si no puedes salir de aquí o no quieres salir de aquí o no has traído auriculares, intenta no escuchar nada de lo que digamos hoy por tu bien. ¿Por qué? Porque si no pretendes cambiar nada en tu vida, todo lo que escuches hoy aumentará la maldición en tu vida. ¡Chun, chun! Dicho queda. Ya no podrás decir que nadie te lo dijo. Y luego verás por qué. Hay un episodio en los Evangelios, en Juan capítulo 9, y podemos abrir nuestras Biblias o aplicaciones del celular, lo que queráis. Es un capítulo largo, es una historia conocida, así que vamos a parafrasearla por encima porque me interesa una parte solo de la historia. Básicamente se puede resumir diciendo que era sábado, había un hombre que era ciego de nacimiento, y todos a su alrededor lo tomaban como un objeto de estudio. Lo analizaban. ¿Quién será el que habrá pecado? ¿Será él? ¿Será su madre? ¿Sabéis que se creía que se podía pecar antes de nacer? Así que habrá pecado él o no. ¿Habrán sido sus padres, sus abuelos, sus tatrabuelos? ¿Quién habrá pecado? Jesús lo cura. Enviándolo al estanque de Siloé. Regresa viendo y los fariseos frenan ese alboroto y esa alegría, siguiendo discutiendo. ¿Quién te ha curado? No puede ser de Dios quien te haya curado. ¿Por qué? Porque si te ha curado en sábado, no viene de Dios. Así que le preguntan a los padres, pero de verdad estaba ciego, y los padres asustados, preguntarle a él. Yo no sé preguntarle, preguntarle que ya tiene edad. Le preguntan a él y él dice una frase fascinante, digna de otro culto aparte. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El testimonio personal es incontestable. Así que los fariseos lo expulsan de la sinagoga. Y ahí comienza lo que quiero que leamos. Lo expulsan de la sinagoga en el versículo 34. Y vamos al 35, un poquito antes de lo que hemos leído. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Era la primera vez que alguien le decía esta frase, por cierto. ¿Le has visto? Pues tiene que ser reciente. Y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo Señor. Y le adoró. Dijo Jesús, mira, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Y entonces entran en escena nuestros amigos, los fariseos. Que estaban con él. Y al oír esto le dijeron, ¿Cómo te atreves? Miran así con odio a Jesús. ¿Estás diciéndonos ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús responde, como siempre, desde otro ángulo, y le dice, más o menos, más os valdría ser ciegos. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas, como decimos, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sabéis? Hay algo que sorprende a primera vista en este pasaje, y es que el pecado, de alguna forma, no se puede definir como una entidad abstracta, objetiva, al margen de nosotros mismos. En la Biblia hay muchos términos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hacen referencia al pecado. Diferentes acepciones, rebeldía, obstinación, omisión, transgresión, desviarnos del ideal, que es la básica. Pero Jesús en este versículo le añade un componente al pecado que no siempre hemos entendido bien. Y vamos a empezar por el principio. Vamos por partes. Para empezar, para Dios todos los pecados son iguales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto desde niño nos lo han dicho así, y lo sabemos. Todos los pecados para Dios son iguales. ¿Verdad? No, señor. Error. ¡Chan! En la Argentina hacen esto. ¡Chan! ¿De dónde nos hemos sacado esta idea de que todos los pecados son iguales para Dios? ¿Os acordáis que el sábado hablábamos de cosas que repetimos y repetimos, generación tras generación, y no nos planteamos a ups, a ver si esto va a ser que no es verdad? Es uno de los mitos más extendidos que me encuentro en el adventismo. No os sintáis mal. Es normal la respuesta que hemos dado. Es un mito muy extendido. Una frase que repetimos sin pensar. Vamos a pensarla un poco más despacio. ¿De acuerdo? Vamos a pensarla despacio. Hemos dicho que sí a la frase para Dios todos los pecados del mundo, sean los que sean, son iguales. O sea, que para Dios sería lo mismo mentir de dónde vienes del banco que matar. ¿Sí? Ya empieza la cosa un poco a desmoronarse. Ya es como no, no me suena muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que somos jueces del Tribunal Internacional Penal de La Haya y resulta que nos presentan dos casos. Y entonces, uno de los casos es el caso de Pedrito. Pedrito es un niño de seis años que no quiere compartir el caramelo con su hermano. y además le ha mirado mal. ¿De acuerdo? La cosa tiene su importancia. O sea, no quiere compartir el pecado, el caramelo. No quiere compartir el caramelo. ¿Quieres compartirlo? No. Y encima lo ha mirado con el ceño funcido, así, más de un centímetro, que eso ya es como... Y lo ha mirado mal. Y decimos, bueno, bueno, vamos a dejar esto listo para sentencia. Siguiente caso. Y nos traen a Hitler que ha matado a seis millones de personas inocentes. Termina listo para sentencia, así que decimos, o el juez dice, bueno, pues los dos son muy malos, así que cadena perpetua para los dos. Vamos a ponernos de verdad en el ejemplo. Imaginaos que vienen sus padres, los padres de Pedrito y dicen llorando, pero si tiene seis años, si está aprendiendo todavía. Es un caramelo que no quiere compartir, pero va a aprender, va a aprender. Y alguien les dice, lo sentimos, pero para este juez todos los pecados son iguales, apartados. ¿Qué nos parecería un juez así? ¿No nos da un poco de no puede ser? ¿Sabéis? Podemos argumentar y lo vamos a hacer bíblicamente y con el espíritu de profecía muy brevemente, que para Dios no todos los pecados son iguales. Hemos crecido con esta frase, con esta noción y el concepto de Dios que la acompaña durante muchos años. Le hemos atribuido a Dios que no hay proporcionalidad, que no hay una escala, que da lo mismo uno que un millón. Así, sin pensarlo bien. ¿Sabéis qué fácil se argumenta? Levítico. En Levítico aparecen diferentes tipos de sacrificios para diferentes tipos de pecados. Dependiendo de su gravedad, unos pecados se podían resolver con multas o castigos. Por ejemplo, dice Deuteronomio 25.2, si queréis apuntarlo como, a ver, a ver, ¿qué está diciendo Daniel? De Deuteronomio 25.2. Si el delincuente mereciese ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes según su delito. Juan escribió en 1 Juan 5.16 y podéis apuntarlo también, 1 Juan 5.17 dos categorías de pecado. Dice Toda injusticia es pecado. Muy bien, pero hay pecado no de muerte. El ejemplo más claro lo vamos a leer ahora. Está en Juan capítulo 19. Juan 19. Está Jesús ante Pilato. ¿Sí? Y de hecho en el capítulo anterior en el 18.28 dice Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Sabemos en la historia que Pilato estaba durmiendo. Lo sacan de la cama rápido, de madrugada. Se daba así brevemente y dice ¿qué pasa aquí? No, que hay que hacer un juicio. No, rápido. Cuatro cosas y a ver ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este hombre? Entonces comienza ese juicio y le empieza a preguntar bueno, ¿tú quién eres? ¿Tú de dónde eres? ¿Pero tu reino? ¿Pero qué es la verdad? Y está ahí un poco aturdido hablando con unos pues yo no encuentro delito. Conocemos la discusión pues ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos liberar? No, 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 no. Así que en el 19.10 Pilato ya se pone nervioso y dice uy, este hombre es inocente es que lo quiero liberar pero no me deja. Entonces Pilato le dijo ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el versículo 11 Juan 19.11 fijaos que claro es Jesús respondió Jesús ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto y Jesús lo disculpa por tanto Pilato el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. No es lo mismo despertarte por la mañana y que te pongan delante a Jesús y no saber qué hacer con él a los que le habían entregado que habían nacido en la iglesia y eran de vigésimo séptima generación. No es lo mismo. Volvemos a nuestra historia de Jesús con los fariseos ¿eh? Retomamos la historia ya hemos cerrado el paréntesis por favor y esto que nos sirva como ejemplo muchas veces repetimos frases sí, sí, sí todos los pecados son iguales ojo pensémoslo un poco vayamos a la Biblia que hay muchas cosas que no son como siempre hemos creído. En el versículo de Juan Jesús añade por tanto a esta situación de porque decís que veis vuestro pecado permanece le añade la realidad de que el pecado es directamente proporcional al conocimiento que tengas sobre Dios. no es lo mismo no es lo mismo una cosa que otra el pecado es directamente proporcional a tu capacidad de comprender la voluntad de Dios en Lucas 12 otro versículo 47 48 dice a todo el que se le ha dado mucho coma se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más hay una proporcionalidad en la responsabilidad en la maldad y en la gravedad del pecado así que por tanto por ir atando cabos y avanzando en la reflexión el pecado es directamente proporcional ¿a qué? al número de cultos que hayas escuchado el pecado es directamente proporcional al número de escuelas sabáticas que hayas leído ¿cuántas llevas? ¿llevas ahí la lista? al número de sociedades de jóvenes que hayas organizado que esas valen doble y a las que hayas asistido hay un factor de multiplicación ahí el pecado en tu vida es directamente proporcional al número de camporís a los que hayas asistido y si vas como dirigente se multiplica por 1,5 el número de camporís y vas sumando la cosa ¿eh? el pecado es directamente proporcional a la calidad del entorno familiar que hayas disfrutado no es lo mismo nacer en una familia con 17 hermanos sin estudios que el padre abandona que hay problemas de salud que no hay ni dinero ni nada ¿cómo van a trabajar en tu autoestima y proyectos de educación en ti? pues gracias por darme la vida y poco más ¿verdad? los padres lo hacen lo mejor que pueden no es lo mismo eso a un entorno familiar donde te educan de acuerdo con los principios bíblicos donde te arropan donde trabajan tu autoestima donde te proyectan te ayudan te pagan los estudios no es lo mismo queridos amigos ni mucho menos el pecado es directamente proporcional a la inteligencia y capacidad de razonamiento que el señor te ha regalado el pecado querido amigo puede ser muy grande en tu vida si todo esto que he mencionado es muy grande también mucho se te exigirá por eso lo que he dicho al principio más te valía no entrar aquí y escuchar otro culto más fijaos que curioso porque en Juan 15-22 nos dice Jesús algo y se sincera dice Jesús mira si yo no hubiera venido Jesús dice estoy leyendo así de reojo si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado es que no tendrían pecado pero resulta que no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también aborrece a mi padre si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho dirías como bueno se entiende pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre esto es lo mismo que presenta Pablo en Romanos 2 cada uno será juzgado de acuerdo a su conciencia sus razonamientos lo que haya aprendido las oportunidades que le haya dado en alguna ocasión alguien ha dicho vaya pues preferiría no saber lo que sé para poder hacer las cosas sin preocupación ¿verdad? imaginaos que alguien le respondiese si pues pues te aguantas ahora ya no puedes no saberlo ya no puedes comer cerdo que lo sepas no y se va por ahí no ni gambas no puedes comer eso nunca más ya lo sabes ¿qué falla en este planteamiento de hoy pues preferiría no haber sabido esto y al que le dice pues ahora te aguantas y te voy a decir más para que te sientas mal ¿sabéis lo que falla ahí? falla Jesús falla Jesús pequeño detalle en la ocasión falla Jesús ser cristiano no es conocer las doctrinas no es saber de memoria versículos no es estar bautizado tener un cargo de iglesia no es no comer cerdo no es no comprar en sábado no decir palabrotas y no robar bancos esto no es ser cristiano cuando el cristianismo se vive como un conjunto de cosas que debemos hacer puede ser una pesadilla una pesadilla imaginaos que alguien decide hacer un documental sobre los adventistas National Geographic un documental mi vida como adventista así que nos dicen oye ¿me puedes ayudar a ser adventista? sí ¿de verdad quieres? sí siéntate anda siéntate a ver apunta y empezamos no puedes decir palabrotas no puedes insultar tienes que leer un capítulo de la Biblia cada día y si es largo mejor tienes que orar como mínimo tres horas al día largas lo que viene siendo una oración larga mejor que corta tienes que hacer la escuela sabática cada día ir a reunión de oración reunión de viernes culto de sábado sociedad de jóvenes el club visitar algún enfermo una media de 2,3 por mes viene bien no ver televisión ni escuchar la radio en sábado no cocinar en sábado y pregunta ¿pero se puede calentar pasta? calentar, calentar sí pero ya si hay cocción ya la cosa ya ahí es como que si hay cocción hay pecado ¿entiendes? es como que puedes hacer la pasta y la calientas pero lo que es ya la burbuja las burbujas de maldad eso hay que evitarlo porque ya él ya se empieza a cocer y eso ya evítalo bueno, bueno va apuntando ¿eh? no puedes escuchar música secular ¿cuál? si te gusta no la escuches ¿eh? y así acabamos rápido con esto de todo lo que ganes el 10% para la iglesia el 10% ¿eh? sin contar ofrendas que sería ya el 3% para arriba y se recomienda dar también ofrendas de sacrificio y cosas de esas no puedes nunca más bailar nada con nadie ni en casa con tu esposa y lo que viene siendo mover el pie con la música si lo evitas también no puedes comer cerdo conejo jabalí caballo gambas y nada de Levítico 11 te conviene hacer un póster grande y entonces lo vas viendo ahí antes de salir de casa y entonces ves yo me pongo dibujos entonces así reconozco bien el animal y me viene bien si lo quieres hacer mejor pues no comer carne y esto sería más 50 puntos si quieres hacer el máster avanzado hay que ser vegano si quieres entrar en la categoría premium ya sería crudy vegano premium y luego está lo que sería ya el nova más que sería el máster del universo avanzadísimo que es lo que viene siendo el no comer que sería el ayuno tienes que hacer ayuno pero un ayuno que se vea o sea tienes lo ideal es si vas al comedor y te sientas y pones el cartel estoy de ayuno que te vean porque si no no es lo mismo o sea ayunar en tu casa tampoco tiene gracia el ayuno que se ve ese el bueno el de los fariseos te conviene beber agua bastante tres litros o siete de siete para arriba mejor conviene memorizar algunos versículos y básicamente decir sí a las preguntas del bautismo previas que son tres la versión reducida o más la versión ampliada diciendo que sí a las 28 creencias de la iglesia básicamente esto vendría siendo podríamos seguir con más cosas entre nosotros ahora que nadie nos ve ni nos escucha cosas nuestras de nuestro adventismo pero vamos entrando un poco a lo que quiero transmitir el cristianismo no es un conjunto de doctrinas no es un conjunto de cosas que hacemos o dejamos de hacer si la verdad fijaos si la verdad que conocemos que es preciosa la verdad de la biblia si la verdad que conocemos no implica un encuentro transformador con Jesús si la verdad es un algo y no es un alguien nunca transformará nuestra vida nunca la transformará de hecho alguien puede ser mala persona puede ser orgulloso cruel impaciente borde que decimos en España que tío más borde y puede creer y hacer todo esto que hemos dicho lo puede hacer o no si y yo a ver si me viene incluso alguien a la mente sabéis si no hay una transformación la verdad es una maldición para ti y para el mundo y diréis pero por qué insiste en la palabra maldición es un poco fuerte Daniel sí que es fuerte pero no es mía deseo a todas las gentes página 181 muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica no han creído ni amado por tanto no han recibido el poder y la gracia repito la frase no han creído ni amado por tanto no han recibido el poder y la gracia que vienen a través de la santificación de la verdad los hombres pueden profesar creer la verdad pero si eso no los hace sinceros bondadosos pacientes tolerantes e inclinados hacia lo celestial es una maldición para sus poseedores y avanza y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo sabéis cuando yo leí esta frase la subrayé y me apunté en pequeñito la maldición del cristianismo es muy fuerte no sé si lo habías pensado alguna vez que la verdad mal vivida la verdad mal entendida la verdad con minúsculas verdad con minúsculas como conjunto de cosas sin Jesús puede ser una maldición en la vida de quien la tiene y en la vida de los que le rodean inmediatamente nos surge de repente el concepto de que tipo de religión estoy viviendo yo que tipo de religión puede ser que después de meses años generaciones siglos de generación en generación que se cristalizan en lo que hoy soy yo el evangelio siga sin hacer mella en nuestra vida puede ser puede ser que después de 437 cultos y 390 escuelas sabáticas clubes semanas de oración sigamos tú y yo sigamos siendo iguales será posible cuántos cultos necesitamos para transformar una vida cuántos cultos romanos 7 no lo vamos a leer es el párrafo de no hago lo que quiero lo que no quiero eso hago de pablo nos presenta que tenemos una naturaleza caída y la seguiremos teniendo hasta que Jesús nos transforme por siempre hasta que Jesús nos transforme vamos a estar luchando vamos a tener una tendencia vamos a tener una lucha interior pero la biblia no dice solo eso termina en positivo Jesús tiene el poder de transformar tendencias heredadas y adquiridas la posibilidad es una vida plena una vida en positivo sabéis hay un episodio vamos a leerlo en el que Jesús le dice algo a los fariseos que es tremendo Mateo 23 15 Mateo 23 15 le suelta aquí un rapapolvo es una bronca en toda regla o sea está Jesús diciéndoles de todo pero de todo o sea no tiene desperdicio el capítulo y nos quedamos solo con el 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas y fijaos por qué porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros eran buenos evangelizando los fariseos siempre nos nos enfrentan con la parte más legalista de nosotros mismos la parte más retorcida la parte más lejana a Jesús nos vienen muy bien siempre para venga vale a ver cómo estamos para las indicaciones que Jesús les hace nos vienen bien a todos para confrontarnos con esa realidad eran buenos cristianos tenían buenos proyectos tenían proyectos misioneros tenían un listado de 613 normas que cumplir y el día que todo el mundo las cumpliese vendría el Mesías viajaban mar y tierra para convertir a uno tenemos a uno de los nuestros sí y cuando lo convertían lo hacían dos veces más hijo del infierno lo hacían un desgraciado expandían y extendían su maldición extendían su maldición la maldición de una verdad conocida pero no vivida la maldición de aparentar algo que no eres la maldición de conocer una doctrina que no transforma tu vida el adventismo queridos amigos el cristianismo la propuesta de vida que Dios nos hace el camino que Jesús nos dejó es un conjunto de cosas si lo creemos como un conjunto de cosas que hacer o no hacer si lo enmarcamos en una lista es una maldición ¿por qué? parafraseando Elena White porque no hemos creído ni amado por tanto no hemos recibido el poder y la gracia que vienen de la santificación de la verdad no basta con escuchar acerca de Jesús esto lo habéis oído muchas veces pero hay que insistir en ello hay que creer hay que amarlo hay que pasar tiempo con él disfrutarlo orar vivir conducir estudiar respirar y el resultado es que te vas pareciendo más a él la santificación queridos amigos es una palabra que tiene mala fama es una palabra que nos suena mal nos suena legalista nos suena conservador extremo perfeccionista tal 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 pero ¿cómo te suena esta frase si te lo dice la tía Elena así? el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo ups fijaos que sencillo el ideal del carácter cristiano la propuesta de Dios para ti el carácter de Daniel a ver la esencia de Daniel es la semejanza con Cristo parecerte a Jesús es que no hay más teología que esto queridos amigos todo lo que hace esta institución todo lo que hace esta institución lo hace ¿para qué? para que te parezcas más a Jesús la gran obra de la educación que es la misma de la obra de la redención la misma obra es restaurar la imagen de Dios en ti y en mí es decir repito que te parezcas más a Jesús es que no hay más teología que esto el plan de salvación se resume en dos momentos en la historia en dos preguntas Jesús te dice Daniel ¿me dejas que te salve? sí respuesta de Daniel Jesús me encanta como eres ¿me puedo parecer a ti? respuesta de Jesús sí fin fin llega Jesús Daniel ¿me dejas que te salve? sí oye por cierto me encanta como eres ¿me puedo parecer a ti? pues claro justificación y santificación es que no hay mucho más que decir me puedo volver a Argentina ¿cómo se consigue esto? pues una propuesta es lo de lectura infinita al deseo de todas las gentes que recomiendo encarecidamente a todos no dejar de leer nunca más ese libro nunca más todos tendríamos que leer al menos una vez en la vida patriarcas y profetas profetas y reyes deseo de todas las gentes hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos the big five los cinco por lo menos una vez en la vida y el deseo de todas las gentes por siempre jamás ¿sabéis? si no tenemos una oración constante y una comunicación abierta con Jesús por la mañana caminando a clase en clase saliendo de clase comiendo antes de dormir si no ocurre eso ¿sabéis lo que es? la vida es un asco eso es lo que es si Jesús no está en todo lo que creemos la vida es un asco literalmente la religión el cristianismo la verdad que conocemos puede ser repugnante es que puede hacer daño es que puede ser una maldición en nuestra vida y en la vida de todos los demás el asco como emoción es una de las emociones primarias algunos encuentran vínculos aquí los psicólogos lo sabrán entre el asco y la ira de hecho hay músculos parecidos que se mueven cuando alguien asco y la ira y la enfado el asco es como un microenfado un microenfado pequeño que se da como una desilusión entre la expectativa y lo que encuentras guácala el que asco una de las reacciones vinculadas con el asco es la náusea recuerdo de niño que no me gustaba el calabacín el calabacín a ver las verduras son intraducibles a ver como lo explico yo el calabacín una cosa verde alargada como un no es un pepino es como la familia de la calabaza bueno da igual no me gustaba pero a mi madre mi madre intentaba para que lo comiese así que lo intentaba camuflar en las croquetas en las albóndigas en los purés y tal y a veces hacía cosas ricas y yo la comía uy que rico está esto ¿de qué es? y mi madre tú cómelo y ya está ¿eh? no pero ¿de qué es? de calabacín me daba un algo un algo estaba comiendo algo que estaba rico y de repente decía de calabacín se activaba toda la respuesta ahí del que asco ¿por qué? porque la comida intentaba camuflarse pero cuando se identificaba generaba esa reacción hay un versículo muy conocido en la biblia que ya sabréis a cual me refiero que Jesús aplica a su pueblo cuando no es lo que aparenta ¿eh? aparenta pero no vive cree en algo en vez de alguien se hace pasar por quien no es le produce náuseas náuseas es una carta de amor peculiar porque no deja de ser una carta de amor ¿os imagináis una carta de amor a vuestra novia que fuese así como querida Lupita ¿eh? que esto es un nombre aquí querida Lupita dos puntos me das asco un abrazo ¿eh? esa carta de amor o una carta a los chicos querido Manolo un nombre ya más español ¿eh? querido Manolo coma es pensar en ti y me dan náuseas ¿eh? bueno pues esta es la carta de amor de Apocalipsis vamos a verla Apocalipsis 3 16 ay 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 estas cartas de amor es una carta de amor por lo que dice en el 19 19 dice yo reprendo y castigo ¿a quién? a todos los que amo hay amor genuino o sea es una carta de amor de verdad lo que pasa es que previamente dice alguna cosa pues básicamente el 16 mira eres tibio ni frío ni caliente así que y esto se ha predicado muchas veces no hace falta el término griego y toda la historia estoy por vomitarte es como es como ay que asco de verdad no sé da náuseas esto de alguna forma es sinceramente Dani yo te amo con todo mi corazón te quiero un montón pero es que tu vida es un poco asquerosa Dani eres pero no eres hijo mío haces muchas cosas pero no las vives te esfuerzas mucho pero no me disfrutas pasas más tiempo hablando de mí que conmigo que triste sería ¿no? que viene Jesús y dice es que Dani en serio entre nosotros es que hablas más de mí que conmigo ojo pues es verdad ni estás ni te vas ni eres ni quieres llegar a ser hazme un favor dice aquí parafraseando mucho cambia de una vez entrégate de una vez deja de fingir Dani por favor ¿sabéis? nos dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo su fiel colaborador el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de fe no hipócrita dice literalmente no hay que actuar ¿qué sketch hacemos en nuestra vida? ¿qué teatro de fingir que tenemos fe? ¿de qué nos sirve fingir ser cristianos? ¿de qué nos sirve cumplir el listado? ¿aparentar ser algo que no somos? ¿a quién queremos engañar? ¿sabéis que nos dice Jesús? dice mira Dani así no déjalo nos lo dice por amor dice Dani en serio déjalo déjalo déjame déjame imaginaos un novio a su novia es que no me quieres bien déjame te estoy haciendo daño una novia un novio lo mismo de verdad es que así no no podemos seguir así déjame o quédate conmigo déjame o quédate conmigo el pecado es proporcional a lo que conocemos a las ventajas y bendiciones que Dios nos ha dado pero la propuesta de vida que Dios nos hace no es un listado de cosas por hacer no lo es lo hemos entendido mal quizá mucho tiempo eso no es cristianismo el listado es una maldición no lo olvidemos el listado en nuestra vida es una maldición ¿por qué? porque no transforma porque ahí no está Jesús el cristianismo de verdad con mayúsculas es una relación de amor apasionante y en libertad con el ser más fascinante que alguna vez hayamos conocido dos puntos Jesús ojalá de verdad es mi deseo y oración para todos vosotros y para todos nosotros para mí mismo que el Señor nos ayude a creer con todo nuestro corazón a amarlo con todo nuestro corazón a vivir de corazón llenos del poder de un cristianismo auténtico y si lo haces ¿sabes qué pasará? ¿sabes qué pasará? que cada día te parecerás más a Jesús que Dios te bendiga no 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 ¡Gracias!